Hola a todos. En esta oportunidad tendremos una breve conversación con Marina González de Kaufman. Ella es presidente de Hábitat Luz, una fundación de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela, y es coordinadora del programa Huntington, Una Esperanza en Proyecto. Buenos días, Marina. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? A ver si para nuestra audiencia nos puedes explicar, ¿qué consiste el programa Huntington? El programa Huntington es un programa muy amplio, es un programa con enfoque de desarrollo principalmente, aunque tiene por supuesto un componente fundamental en el tema humanitario. Tiene cuatro líneas de acción prioritarias, una es salud, una es desarrollo comunitario, la otra juventud, y la última documentación e incidencia. Este es un programa que está enfocado en la atención de las personas que tienen la enfermedad de Huntington y las personas y niños a riesgo de la enfermedad, ya que en Venezuela tenemos los dos clústeres más importantes a nivel mundial con prevalencia de la enfermedad de Huntington, que para quienes no saben es una enfermedad neurodegenerativa, hereditaria, y que termina en la muerte. Marina, cuando hablas de los dos clústeres, estás hablando de una localización. ¿Y por qué ha sido importante esos estudios de localización, no solamente a nivel nacional o global, sino incluso a nivel local? Sí, y sobre todo a nivel internacional, porque son dos focos que son conocidos principalmente a nivel internacional por el aporte de información que los pacientes en una época determinada dieron al mundo. Gracias a eso fue factible identificar el gen de la enfermedad y ha encaminado todos los estudios y análisis para curas en un futuro. Bueno, hay dos focos. Uno es Barranquitas, en el municipio Rosario de Perijá, y otro está en la comunidad de San Luis, en el municipio de San Francisco, en la ciudad de Maracaibo. Sin embargo, nosotros con el estudio que estamos haciendo nos hemos dado cuenta y hemos identificado que hay otros pequeños focos en el resto del estado Zulio. Puedo mostrar un mapa donde están identificados esos ojos de una manera muy abstracta, pero que da una idea de la cantidad de la incidencia o prevalencia de la enfermedad en el estado Zulio. Entonces, entiendo que ustedes han trabajado con localización. Sí, hemos trabajado con localización, afortunadamente y gracias al apoyo de SRI Venezuela, tenemos un perfil gratuito y con eso hemos logrado muchas cosas. En un primer término, el registro de los pacientes hicimos, hemos hecho un rastreo rápido para identificar los pacientes y los hemos geolocalizado, sus viviendas. Incluso hemos identificado familiares dentro de su familia, importantes, que son prioritarios para los programas que estamos desarrollando nosotros, como son niños, adolescentes y jóvenes. Por otro lado, tenemos todo lo que es la parte médica. Se está diseñando un sistema de información médico que nos va a permitir, interconectado a este primero que ya mencioné, el poder tener toda la información de salud de los diferentes pacientes que sean atendidos por los distintos médicos que tendremos en el Servicio Integral de Salud que se abrirá prontamente. Y al ubicar los focos y incluso hasta los pacientes, según entiendo, ¿eso les ha permitido definir algunos patrones o proyectar algunas acciones en función de eso? Bueno, en este momento lo único que estamos haciendo es la identificación con el propósito de poder llevar las oportunidades que tiene el programa en términos de apoyo a la familia y al paciente específicamente, como es el tema de salud, básicamente. Sin embargo, hay otros, desde el punto de vista humanitario, nosotros hacemos aportes de alimentos, de ropa, insumos escolares para los niños, una serie de aportes que se le dan a la familia con el propósito de mejorar su calidad de vida. Por supuesto, uno de nuestros fines a mediano plazo, ni siquiera a largo, sino a mediano plazo, es poder establecer algún tipo de política que tenga que ver con la ubicación de los pacientes y que nos permita a nosotros establecer algún proyecto específico para poder adelantar la mejora de la calidad de vida de los pacientes dependiendo de dónde estén ubicados y sus condiciones. Entiendo, Marina, que ustedes están participando de una red Factor H, ¿no? ¿Y cuáles son las acciones a futuro que ustedes piensan evolucionar en el proyecto? Bueno, nosotros somos aliados de Factor H. Factor H es una organización internacional humanitaria que atiende específicamente a los enfermos y personas a riesgo de la enfermedad de Huntington. Está principalmente enfocada en América Latina. En este momento, nuestra idea es poder trabajar de la misma manera que lo estamos haciendo aquí, en Colombia y en Perú, que son los dos sitios luego de Venezuela que tienen mayor prevalencia de la enfermedad en América Latina. Sin embargo, hay otros sitios como Argentina, Chile, Brasil, que también tienen una importante incidencia de la enfermedad y, por supuesto, sería muy interesante poder interconectar todo esto, ¿no? Hoy día se sabe, por investigaciones hechas a nivel local en América Latina, que incluso pudiera haber un gen específico indígena de la enfermedad de Huntington. Hasta ahora se creía que era una enfermedad de origen europeo, lo que es cierto en el caso de Venezuela, pero no es así en el caso probablemente de Perú. Entonces, están esas investigaciones y esto pudiera realmente aportar una luz a eso. Pues, María, me imagino, María, que este caso que ustedes han ido abordando y estas metodologías también aplicarán para otras situaciones de salud similares o equivalentes, ¿no? ¿Han tenido que contar con otros tipos de proyectos que trabajaran con este tipo de visión o este enfoque? Por supuesto, es que nosotros hemos descubierto en este tipo de sistema de información realmente un filón muy importante porque nos ha permitido no solamente lo que ya hemos hecho, sino que sabemos que tiene una gran potencialidad y que nos va a permitir, por ejemplo, lo que te decía hace un rato, el tener un panorama integral que los médicos con las distintas especialidades puedan tener de la enfermedad de Huntington. O sea, no solo el neurólogo y el psiquiatra, que son los especialistas que tratan específicamente la enfermedad, sino que, por ejemplo, un gastroenterólogo, un neumonólogo va a poder tener la información integral y ellos podrían tener una visión diferente a lo que es la específica de una especialidad. Bueno, Marina, te agradezco mucho los minutos que nos has destinado a comentar la experiencia de ustedes. Aquí en la imagen vamos a colocar la forma de contacto, ¿no? Por si otras organizaciones quieren conocer un poco más de sus experiencias y poder compartir esas vivencias. Sí, nos gustaría mucho poder aportar para otras organizaciones que están en una situación similar. Bueno, Marina, muchísimas gracias por tu tiempo y será otra oportunidad. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias. Gracias.